El exárbitro FIFA ha roto su silencio en una entrevista con la República y ha lanzado una bomba. Sobre el gol de Barcos se habla que la imagen mostrada del gol anulado de Barcos no es clara. Así es, ese gol que nos anularon que podría haber sido decisivo, no debió ser invalidado. Tomen su asiento que tenemos detalles sobre esta gran polémica que afecta directamente a nuestro club Alianza Lima. Pero, ya que no bastase el robo confirmado de la anulación del gol de Barcos, también ya tenemos informaciones privilegiadas sobre la situación que se encuentra nuestro querido Ángelo Campos, y en la verdad no son nada buenas amigo aliancista. Bien señores, quédense con nosotros porque esto no es todo y te contamos con lo máximo de detalles. Tenemos más detalles explosivos y análisis que no se pueden perder. En la lente sensible de Carlos Nieto capturó momentos desgarradores de Ángelo Campos apoyado en Sarabia, que dejaba el campo con dificultad. El golpe en su rodilla podría dejarlo fuera un par de semanas, incluso perderse el choque con Fluminense. Con lágrimas en los ojos tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión en la rodilla, aunque aún no tenemos detalles precisos sobre su gravedad. Las imágenes son impactantes. Carlos Nieto capturó el instante en que Franco Sarabia asistía a campos para salir del campo, evidenciando las dificultades para caminar. Es probable que no podamos contar con él para el próximo enfrentamiento contra Fluminense. Lo más alarmante es que esta lesión podría apartarlo no solo de los próximos partidos de la Copa Libertadores, sino también del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Con dos encuentros cruciales por delante, nos enfrentaremos a Deportivo Garcilaso en casa y luego visitaremos a Cusco FC. El exárbitro FIFA ha roto su silencio en una entrevista con la República y ha lanzado una bomba. La imagen mostrada del gol anulado de Barcos no es clara. Así es, ese gol que nos anularon que podría haber sido decisivo, no debió ser invalidado. Mira lo que dijo el exárbitro FIFA. El miércoles 15 de mayo nuestra alianza empató 1-1 contra Colo Colo, complicando su futuro en la Copa Libertadores 2024 y hasta en los playoffs de la Sudamericana. Todo pudo haber sido distinto si no nos hubieran anulado el segundo gol. El VAR en una decisión polémica, dejó sin efecto el tanto del pirata Hernán Barcos por un supuesto fuera de juego. Un exárbitro FIFA al ser consultado por la República, dejó claro que la jugada no merecía ser anulada. La imagen del VAR no fue clara según él, y esto afectó directamente el resultado. Dijo que en situaciones así donde la posición adelantada no es evidente, no se debería anular el gol. El exárbitro FIFA explicó que el reglamento debe sancionar solo cuando las cosas están clarísimas. En este caso, la cámara del VAR no mostró con certeza si realmente había fuera de juego. Agregó que las decisiones no deberían tomarse cuando hay duda. Según él, el gol de Barcos no daba una ventaja desleal y con la duda presente, anularlo no tiene sentido. También criticó cómo se está usando el VAR en Sudamérica. Mencionó que hay una gran diferencia entre el arbitraje europeo y el nuestro, y que acá se está pegando mucho. Cree que la Conmebol debería ajustar cómo se dan las indicaciones a los árbitros para mejorar la implementación del VAR. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que nos perjudicaron con esa decisión? ¿O en su opinión fue válido la marcación de anulación del gol de Hernán Barcos? ¿Y el torneo apertura? ¿Cómo afectará esto al equipo y a los próximos partidos sin Ángelo Campos en la portaría en su opinión? ¿Podemos esperar justicia y una posible revisión? ¿Qué piensan hinchas? ¿Cómo afectará esto a nuestra querida Alianza Lima? ¿Cuál es tu opinión? Dejen en los comentarios que su opinión ayudará y mucho al club Alianza Lima. Gracias a todos.